Señoras, cuatro de tres, permítame descubrir Que hay detrás de esos cielos de plata Que se agresa en tu mirar Que los aeróbicos no saben quitar Señora, doña que te hagas la esperanza Ponga la vida a sus años, que eres mejor Señora, doña que te hagas la esperanza Ponga la vida a sus años, que eres mejor Porque no te resté para hacer el amor De las mismas desviles que si te hacen mucho mal Debe ser, de menos y de repente Porque si usted la marca no me cuenta En tu experiencia y tu momento ¡Guau! ¡Diole! ¡Gracias!